Hola amigo Mascota Lover y bienvenido a este nuevo video. La Navidad es una época de paz para celebrar con familiares y desde luego con tus mascotas. En esta entrega conocerás los riesgos para tu mascota que debes considerar durante la celebración. Conocer los peligros que puede enfrentar tu querida mascota es una de las mejores maneras para cuidar de ella de la manera más apropiada. Entonces ponte cómodo para disfrutar de este valioso contenido. Asegúrate de suscribirte al canal y darnos un like para no perderte ningún video del mundo de las mascotas. No es poca coincidencia de que un porcentaje elevado de casos de emergencias veterinarias ocurran durante las fiestas navideñas. La mayoría de estas visitas se deben a la ingestión de alimentos dañinos para tu mascota. Por estas fiestas, muchos de los alimentos normales en nuestra dieta humana pueden ser tóxicos para perros y gatos. Conversa con los invitados y tomen juntos las precauciones debidas para que las mascotas no ingieran alimentos indebidos. ¿Qué puedes hacer para que las mascotas se mantengan seguras durante la Navidad? Aquí te damos algunos consejos para que tu amigo peludo permanezca lo más saludable y anímicamente estable posible. Cuida la dieta de tu mascota Es muy tentador compartir una porción de la cena navideña con tu mascota, quizás dándole por debajo de la mesa o hasta ponérselo en su plato. Nuestro consejo es no hacerlo. Si quieres compartir saludablemente con tu mascota la cena navideña, cómprale galletas especiales para perros o gatos en tu tienda o veterinaria de confianza. Una planificación alimentaria días previos a la Navidad será una opción acertada. Ten cuidado con las decoraciones eléctricas. Los cachorros son los que se sienten particularmente más tentados a jugar con las luces de colores. Lo mejor es mantenerlos ocupados con algún juego y así alejarlos de observar o masticar las conexiones eléctricas. Verifica a tu cachorro cuando esté cerca de los cables y mejor desconecta la electricidad cuando no estés en casa. Adicionalmente, puedes camuflar los cables bajo las alfombras. Dejar a las mascotas lejos de los adornos navideños puede significar un gran reto. Entonces, evalúa los riesgos que corren ellos y elabora un plan que simplifique el montaje de la decoración de Navidad para garantizar su seguridad. Asimismo, procura que los adornos sean resistentes para que tu mascota no los trague. No olvides que tu perro o gato necesitará salir a pasear, aunque sean días festivos. Si planeas pasar varios días fuera del hogar y no puedes llevar a tu amigo peludo ni dejarlo con alguien de confianza, será mejor acudir a una residencia experta para el cuidado de animales. Por estas fechas, nuestras mascotas necesitan aún más de nuestra compañía. Ellas confían en nosotros para sentirse protegidas. Es por eso que en los días previos a la Navidad no solo bastará con cambiarle el comedero o comprarle un juguete de regalo. Debemos estar al tanto de sus necesidades, de darles un trato amable y compartir estas fechas con nuestros peludos que tanto amamos. Con estos 5 consejos para cuidar de tu mascota, todos deberán poder pasar una Navidad plena de paz, alegría y seguridad. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó el contenido de hoy, compártelo con tus amigos, déjanos un comentario y danos un like. El equipo de Mascota Lovers te desea una feliz Navidad.